Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Está en sus manos ¿Quién usted entiende que debe ganar? ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda? Entra ahora mismo a telemundopr.com Bueno, ya a mi mito le digo, tienen que quedarse ahí, ya a mi mito le digo ¿Quién pasa a la próxima ronda de ellos tres? Pero ahora, el que nos tiene a todos impresionados Incluyéndome a mí, a todos aquí, señores y señores, el mago ese mago ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo que vamos a hacerlo? Cuéntame Mira, hoy quiero hacerte algo muy especial para mí Yo estaba en la mañana desayunando Veía cosas negativas que pasan a veces ¿Verdad? Porque en la vida hay cosas negativas O se entera uno de noticias nativas Y yo decía, ¿de qué manera yo puedo hacer una magia? Y a la misma vez llevar un mensaje Porque está todo el mundo pendiente a la magia Y debes llevar un mensaje Entonces, te quería contar Para hacer las cosas bien o mal Está en tomar una decisión Si decides hacer las cosas bien Pues tú lo puedes decidir Hacer las cosas bien Uno decide Uno mismo decide No importa lo que te esté pasando Pero tú tienes ese voto De hacer las cosas bien o mal O decidir Entre una cosa u otra Aquí hay 52 cartas Yo quiero que tú digas la carta que tú quieras La que tú quieras Te pregunto Esto no está planeado entre tú y yo Igual no sabes lo que va a pasar Para nada Ok, está bien Entonces, ahora quiero que tú digas Una carta que te venga en mente Puede ser un número Y le pones un símbolo al lado La que tú quieras Este, un número cualquiera Cualquiera Dos de corazones Dos de corazones Sí Esa fue la carta que te vino en mente Sí Dos de corazones Dos de corazones Porque la vi bajando así La viste bajando Esa misma Qué bien Está bien Ale, son 52 cartas Todas son diferentes Ninguna carta se repite Ya lo he dicho Yo quiero hacer esto No sé si puedo hacerlo aquí Aquí, mira Ale, son 52 cartas Todas diferentes Todas, fíjate, mira Todas Tú dijiste cuál Dos de corazones Dos de corazones Y todas son diferentes Todas, todas, todas Pero hay una, Ale Que decidió hacer la diferencia Hay una que aparece de vuelta Al revés No Decidió hacer la diferencia Y tú pudiste haber dicho Cualquier carta Cualquiera Pero la única que estaba de vuelta No puede ser, no puede ser No puede ser, en serio Era Exactamente Nada El dos De corazones ¿Qué? Guau ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Increíble Muchas gracias a todos Por disfrutarlo Gracias por ese aplauso Que sé que están en casa Aplodiendo Y recuerda Hacer las cosas bien Están nosotros ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? Mago, pero cómo está atrás Y mira, fue que Tú ves atrás Que están todas las cartas Bajando ahí A lo loco ahí, ¿verdad? Pues pasó el dos Y yo, el dos ¿Y cómo estaba? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Fácil, si tienes Facebook O tienes Instagram Pones Mago MC Mago MC Y para contrataciones Mira, envío un mensaje Por WhatsApp 939-284-7175 Perfecto, gracias Mago Y ya yo estoy listo Lo que a usted le gusta La bolera canina Nos vamos con los perritos El segmento favorito De los Animal Lover ¡Ay, ya mía! A mí me encanta Este segmento Igual que a todo Puerto Rico Y ya yo estoy preparado Mira, porque tengo Hasta 400 dólares Si uno de los perritos Tumba todos los pinos Que están en la parte de atrás Y Si nadie tumba todos los pinos El más que tumbe pinos hoy Le voy a regalar 200 billetes Ya tengo la primera participante Lorianis Pérez Lorianis, el micrófono ¿Cómo está? Hola, bien Lorianis, ¿usted viene de qué pueblo? De Maricao ¿Usted viene de Maricao? Sí Muy bien Y presénteme ahí a su perrito Marcel Antonio Tiene nueve meses Y es un French Bulldog ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Marcel Antonio Marcel Antonio Tiene más nombre que Adolfo Marcel Antonio ¿Tiene algún apellido? Marcel Antonio Pintado Pérez ¿Marcel Antonio? Pintado Pérez Anda Nombre de galán de novela Sí Pídate Mira, Lorianis ¿Cuánto tiempo tiene Marcel? Marcel tiene nueve meses Nueve meses ¿Y duerme adentro o afuera? Adentro ¿Adentro? ¿Y se porta bien o rompe los cojines y eso? Se porta bien Le gusta comer papel Le gusta comer papel Déjame verle la cara ahí a Marcel Digo, guardarlo No comérselo como tal A ver si él tiene cara de santo Mira, él tiene cara de santo Un santo este Un santo Bueno Lorianis Lleva a Marcel a la parte de atrás Y trata de que tumbe los más pinos posible El más que tumbe pinos posible hoy Se lleva 200 pesos Vamos a ver cómo se comporta Marcel Ahí, 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 ahí Está ready, Marcel Vamos a ver Marcel Y viene de Maricao Viene de este Maricao Marcel, invéntate algo, Marcel Marcel Antonio Marcel Antonio Nombre del protagonista Marcel Antonio Quintana Quintada Ahí está Viene Marcel Ahí está Marcel que viene de lejos No me hagas eso Marcel ¿Qué pasó, Marcel? Marcel 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 está oliendo por ahí Ahí está, mira qué lindo Gracias Lorianis Próximo participante Viene por ahí Mi amigo Gustavo Carrillo Gustavo Carrillo Y su perrita se llama Catrina Ahí viene por ahí Y a rayo, Catrina Obviamente una Gustavo ¿Qué raza es Catrina? Que es Pitbull Es Pitbull, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir Que es Pitbull Mire, y ella duerme adentro o afuera Adentro Adentro Y rompe todo ¿O se porta bien? No, es tranquilita Tranquilita Y ya Bueno, aquí se ve con una energía, Alex Ya veo que es tranquilita Juguetona, juguetona ¿Cuánto tiempo tiene? Perdón ¿Cuánto tiempo tiene? Cuatro, cuatro años Cuatro años Año mío Muy bien Pues Gustavo Lleve a Catrina Para la parte de atrás A ver cuántos Tumba Catrina ¿Cuántos pinos? Adelante, Gustavo Catrina tiene Mucha energía Vamos a ver cómo le va con los pinos Ahí va a Catrina A ver cómo le va Vamos a ver Ahí va a Catrina Ahí, ahí, ahí Ahí viene Catrina Cuatro añitos Vamos a ver Ahí viene Catrina Catrina, no mire las flores Mami Mami Ahí viene Catrina Vamos a ver Catrina Ay No puedo ser Gracias, Gustavo Gracias, Catrina Por ahí viene ahora El próximo participante Se llama Harry Morales Harry Harry Morales Con Sharp Ahí está Harry Buenas noches ¿Cómo está? Saludos, saludos Harry, ¿usted viene de qué pueblo? De Villalba Y presénteme ahí A Sharp Se llama Bob Ah, se llama Bob Es correcto No es Sharp No Ah, pues está bien Pues le ponemos Bob Así mismo Bob, ¿verdad? Es correcto Bob V-O-V Bob Así Mire, Harry Preparado, mi amigo Estamos listos Estamos listos Vámonos, vámonos con Harry Vámonos, Harry Lleva a Bob para atrás Bueno, todavía no han tumbado ni uno Está oliendo bastante, Bob Ahí está Vamos a ver cuántos tumbas, Bob Es el momento Vamos a ver, señores, señores Bob Come on, Bob Solo tiene que tumbar uno Para que se vaya a la delantera Sí, hasta ahora nadie ha tumbado ninguno Con uno que tumben Se va a la delantera, Eddie Vamos, Bob Vamos, Bob Vente, papi Año a mi amiga, Bob Ay Estamos en coca Estamos en coca Todos están en cero Estamos en coca hoy Agárrate a Bob Agárrate a Bob Mira Que por ahí están los de Tokio Por ahí están los de Tokio Están los muchachos Los técnicos Están todo el mundo por ahí Ok Próximo participante Viene por ahí Anthony Feliciano Anthony, buenas noches Anthony Anthony, ¿cómo está? Ahí al micrófono Estoy anillando el micrófono Aquí Oh, oh Espérate, deja Anthony, ¿cómo se llama tu perrito? O perrita Lola Sofía Lola Sofía No, no, muerde Tiene apellido también Lola Sofía ¿Cómo se ¿Cuál es el apellido de Lola Sofía? Feliciano, Feliciano Ah, Lola Sofía Feliciano ¿Y vienen de qué pueblo, Anthony? De Yabucoa ¿De Yabucoa? Sí Mire, ¿y qué raza es Lola? Pitbull Ah, Pitbull Es más pequeñita, ¿verdad? Es como... Ah Sí, es goti, goti Pitbull goti ¿Es brava o es mansita? No, es mansitita 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 Bueno, pero mi amigo Lleve a mi amiga Lola A la parte de atrás Vamos a ver cuánto tumba Lola Vamos a ver, señores y señores Bueno, Lola sí se ve ready Ahí viene Lola Lola Sofía Tiene nombre de cantante, señores y señores Ahí viene Lola Vamos a ver ¿Cómo le va? Solo tiene que tumbar uno Para irse adelante Sí, está todo el mundo en coca Aquí nadie tumba una Si no vamos a tener que dar otra ronda Vamos, Lola, mami ¡Lola! ¡Lola! Dios mío Estivando los pinos todos los perros hoy ¿Qué está pasando? Ay, gracias Anthony Gracias a Lola Qué linda Qué linda está Lola Bueno, próximo participante Viene por ahí Marisol Rosado Marisol Rosado Viene a traer a Rocco Oh, oh Oye Marisol al micrófono Buenas noches ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, Alex? Él se llama Rocco ¿Qué raza es Rocco? Un chilo chepel Ay, ¿cuánto tiempo tiene Rocco? Cuatro años Cuatro años ¿Verdad que ellos sueltan mucho pelo? Sí Hay que peinarlo todos los días ¿Adentro o afuera? ¿Duerme adentro o afuera? En ambas partes A veces tiene privilegio Ok Pues adelante Marisol Vamos atrás Vamos a ver cuánto tumba Rocco Vamos a ver No tiene pelo casi Está todo el mundo en cero Vamos a ver Con uno que tumbe Rocco Se lleva los 200 dólares Si el próximo no Obviamente no tumba más de uno Rocco Que la libre Rocco viene Rocco Vamos a librar esto Rocco Rocco tiene mucho pelaje Vamos a ver si lo ayuda Vámonos Rocco Vámonos Ahí va Rocco Qué grande Rocco Mira Qué mucho pelo tiene Rocco ¡Viste Rocco! ¡Viste papi! Rocco no mire las flores Rocco no mire las flores Túmbalo Túmbalo papi Túmbalo Eso Ahí está Agarra Rocco Agarra Rocco Agarra Rocco Tumbo 3 Tumbo 3 Va adelante Rocco Me queda por ahí Vamos adelante Radamés Marrero Radamés Marrero Al micrófono Rada Ahí viene Radamés Marrero Radamés ¿Cómo está? Y al diantre Guapo Y a rayos Radamés ¿Cómo se llama el perrito? Lolo Lolo Dale para atrás con Lolo Viene dale Que suéltelo a Lolo Vamos a ver cuánto tumba Lolo Y a rayos Lolo está bien hype Le dieron café a Lolo Lolo Parece que tomó café Parece que tomó café oro Le dieron café oro Suelta a Lolo por ahí Vámonos Lolo Lolo papi Vente años mía Vente Lolo Mira Jaleta Se tiró la Zeus Cero No Gracias Igualito a Zeus Es Jaleta Lolo Último participante Cancio Arroyo Cancio Saltó más que Pepe Ay, 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 ay Cancio Buenas noches ¿Cómo se llama su perro? Eh, Pantro ¿Qué raza es? Canecorso Qué grande Míralo ahí Guau Cancio Adelante Vamos para atrás Viene Vamos a ver Último participante Hasta ahora Rocco Valante Con tres tumbados Vamos a ver Cómo le va Pantro Vamos a ver Suéltalo por ahí Vamos a ver Bueno, el momento de Pantro Está grande Pantro Vamos a ver Si logra tumbar más de tres Pantro Vamos, Pantro Va uno Tumbo uno Tumbo uno Vamos, Pantro Vamos Dos Y se repara con el pino Vamos, Pantro Llámalo Ay, Pantro Ay, le pasó por el ladito Tumbó dos No, significa que Marisol con Rocco Que venga Rocco al frente Rocco se llevó los 200 dólares Póngame ahí a Rocco Rocco se llevó los 200 dólares Felicidades a Rocco Y a su dueño Yo voy a una pausa ¡Ganamos! Felicidades, mi amor Yo voy a una pausa Vengo ahora Este Puerto Rico gana Mira el nene, mira el nene Ahí está la pausa del nene Mira la pausa del nene No te pierdas Cristian Daniel Luego de la pausa Puerto Rico gana Ella no quiere No quiere